Saludos hermanos venezolanos, 14 de mayo de 2021, recibí la primera llamada de carácter a las 5 de la mañana, desde el poliedro, me dijeron que habían felicido dos personas conocidas, luego recibí una llamada, como a las 9, del sector de las casitas, de la vega, y simultáneamente otra de UD3 de Caricuao, y una que acabo de recibir del Hospital Jesús y Elena, en la parada de la pastora del Municipio Libertador de Caracas, muy cerca de donde nací y donde me crié, todos los que me llamaron para informarme acerca de amigos que han fallecido, por supuesto no sé las estadísticas a esta hora de todo el país, pero démonos una idea, démonos una idea. Le dije esta mañana muy temprano, que las estadísticas indican con los organismos internacionales en materia de salud, que Venezuela, producto de Nicolás Maduro, que no ha querido permitir la entrada de la vacuna, es el país en América, y por qué no decirlo, estoy casi seguro que en el mundo entero, son el país que menos vacunas han proporcionado a sus ciudadanos para que no mueran, para que no fallezcan. Un dolor que deben tener todos los familiares, vaya desde aquí nuestro pésame, pero miren, no podemos calárnoslas, yo no me la calo, no sigamos calando, levantemos nuestra voz, es que si la comunidad internacional no nos entiende, y que la comunidad internacional ya sabe esto, yo no sé si lo sé completamente, si lo sabe completamente, y si no lo sabe completamente, nosotros todos los días tenemos que recordar, sí, por supuesto, nos hemos llevado nosotros mismos denuncias, las tienen en sus manos, nos han hecho informes, como el que presentó últimamente la señora Bachelet, la ayuda que nos han dado, la Organización de Estados Americanos, el doctor Almagro, el senador Marcos Rubio, los diferentes países del mundo, pero miren, no van a hacer absolutamente nada, porque a estos tipos los que les interesa es terminarse de robar el oro, terminarse de robar los minerales que tenemos, el petróleo, el dinero que poco queda en Venezuela, que lanzan los bolsillos, los bolsillos familiares, y posteriormente, nada de diálogo, ellos no van a hacer diálogo, se montan en un avión y se van enriquecidos, y para el carrizo, yo no me la calo, no se la calen, levanten la voz todos los días, y digan los que tengan que decir, sin miedo absolutamente a nadie, fíjense, son las 10 de la mañana, más muertes, y para los que no crean, bueno, lean las fredes, porque ya no tenemos periódicos en Venezuela, y verán, que el cronograma electoral chimbo, de un Consejo Nacional Electoral chimbo, que fue designado por una asamblea nacional que no existe, la de Diosado Cabello, ya pusieron fechas, ya se burlaron, ya se rieron, de la gente, yo no me la calo, ni lo soporto, pero de todas maneras, mañana es otro día, y uno nunca sabe, qué puede ocurrir, esta tarde, qué puede ocurrir, mañana, y hasta cuándo, uno puede soportar esta indignación, que uno no solamente lleva en el exterior, porque nosotros estamos aquí sufriendo también, con el pensamiento de tener a nuestra familia allá, pero son los que viven diariamente, a pesadillas en Venezuela, no te la cales, denuncia, formula tu denuncia, y a la comunidad internacional, fíjense lo que está pasando, y actúen, porque hay protocolos, hay acuerdos, que Venezuela firmó como república, que deben ser respetadas, no te la cales, Venezuela, no te la cales, mañana es otro día, y estoy seguro que vamos a salir de esto, tenemos que liberar a Venezuela, de esto satra para estos delincuentes encabezados por Nicolás Maduro y Bernardo Cabello.